Bueno, ¿vas a bajar Miquedas? Sí, va bien que vos, Marjota ¿Y usted? ¿Va a bajar? Bueno, vamos Dale, va a tocar el cerro Sí Vení para acá Dale, vos andá, Gala Muy bien No te vengas para acá ¿Para qué carajo te venís para acá? Dale, dale, no te tires Para allá, para allá Má, dijo el fotógrafo que te sacó una foto A ver, Gala Salude Vamos, ahora derechito Ahora derechito Oh, qué carajo ¡Ah, qué carajo! Ahí está, vamos Acá no pasó nada, dale, dale ¿Y? ¿Te gustó? Sí Muy bien estás esquiando, eh Ahora yo vi la YouTube Después vamos a ver los videitos, sí Simple, igual Dale, vamos